¡Buenas tardes! Es mejor que les robe tiempo y no ser guerrillera y salir montada en una Harley. En el día de hoy, espero que se rían, en el día de hoy les traigo los chicharrones colombianitos y aprovechen porque están más frescos que Petro con el tema de las valorizaciones. Les traigo los chicharrones Drummond, aunque no respondo por ellos porque están como un carbón. También les tengo el chicharrón Piedazucardi, pero esos me los tienen que pagar por adelantado porque si no, ustedes se me vuelan, ya los conozco. Y por supuesto, les traigo las conocidas y ricas, deliciosas, mentas la madre. Si ayer en el día de San Valentín tu novia llegó más tarde de lo normal y el jefe la llevó hasta la casa, ¡mentas la madre! Si le ha tocado hacer una fila interminable para pagar una valorización con la que además usted no está de acuerdo, ¡mentas la madre! Si se está bañando y justo cuando estaba bien enjabonado se le fue el agua y la luz, ¡mentas la madre! Si le toca trabajar el domingo por la mañana, ¡mentas la madre! Si no tenía un condón justo cuando la mujer que más le gusta le quiso dar al guito, ¡mentas la madre! Hasta aquí le salió jota que me van a comprar el caballero allá, el caballero nuevo que llegó. ¡Uy, el caballero nuevo que llegó! ¡No, no, no, no! ¡Nos, no!